Vamos a ir hasta el local de Alejandra. ¿Te acuerdas que hace un tiempo anduvimos por acá y nos dimos con un local que tenía pedido ya? No sé si te acuerdas. El pedido, y estuvimos conversando harto rato con Alejandra, le voy a pedir que se acerque para conversar con ella. Y resulta que ella ya está preparada para este fin de semana, ¿cierto Alejandra? Hola, buenas tardes. Fin de semana en confinamiento. Ayer conversaba con Patricio también en la tarde. Y se viene este confinamiento total, pero en tu caso va a estar funcionando con esta aplicación, pedido ya en el caso tuyo. Exactamente. Bueno, yo ya me he organizado para poder brindarle a mis clientes y algún usuario nuevo que quisiera hacer alguna petición o pedido a través de pedido ya. Tú tienes la maquinita y todo Miguel Ángel. Sí. No sé, Carlos. Ah, y nos va a mostrar la maquinita. Mira, esa es la maquinita que utiliza, que ahí van llegando los pedidos. Por acá llega el pedido. Entonces, esta recepción es el pedido que el cliente hace a través de la app. Cualquiera que tiene instalada pedido ya en su teléfono o en algún computador puede hacer un pedido, pero a través de esta máquina. O sea, si alguien a mí me quisiera contactar vía teléfono no va a poder, porque yo trabajo en forma legalizada con pedido ya. ¿Cómo te encuentran en la aplicación? Yo también soy usuaria de pedido ya, por lo tanto también. Voy a correr para no molestar ahí, porque también andan otros colegas haciendo imágenes y ahí nos va a mostrar cómo funciona la aplicación. En este caso yo también soy usuaria de pedido ya, por lo tanto al querer ingresar para solicitar, uno abre la app, ingresa a mercados y si ustedes se dan cuenta. Ahí va a colocar que está desocupado, porque lo había colocado ocupado para que no llegaran pedidos en este momento y ahí va a poder hacer bien la buquia. Exactamente, para no poder interrumpir esto. Es súper sencillo, ingresan a la app de pedidos ya, mercados y si ustedes se dan cuenta, este es el ícono de la feria Pinto, la feria, que generalmente está como arriba. Ya. Y eso es súper sencillo, después usted ingresa, hay varias secciones. Feria Pinto. Y en la sección usted va viendo, vitrineando cualquier cantidad de producto. Estos están divididos por secciones, legumbres, frutos secos, verduras y otros. La verdad es que he tratado de tener la mayor cantidad de productos para poder ofrecer un mejor servicio. Carlos. Tú me contabas que también hay un trabajo compartido porque conversas con tus otros colegas y ahí vas comprando también otros productos que quizás no tienes tú acá y así puedes llegar con mayor variedad a la gente. Exactamente, sí, yo realizo un trabajo colaborativo con alrededor de 12 colegas, entre los dos bandejones, uno y dos, donde a ellos yo les compro sus verduras, les compro sus verduras, productos que yo no tenga en este minuto. Entonces, es bueno para ellos, es bueno para los usuarios y es bueno en general porque acá ganamos todos. Eso es lo importante. Te escucho, Miguel Ángel. La pregunta del millón. El valor que tienen, por ejemplo, los tomates. ¿Cuántos son los tomates? Las faltas yo las estoy dividiendo. Las faltas chilenas las voy a tener a 5.500. Las faltas están a 5.500. Ya. Los tomates... Tengo dos calidades de tomates, 1.500 y este vale kilo y medio en 2.000. Los dos son limas chinos, la única diferencia es que uno está más maduro que el otro. El otro está más pintón. Está más pintón como le gustan las personas, pero si usted lo toca, por favor, mire la calidad. Ah, no, pero todavía le queda harta vida útil, por lo menos unos 3-4 días. Exactamente, de eso se trata, de la calidad. Entonces, eso es lo que yo le ofrezco a los clientes, ya sea de los usuarios de la Feria Pinto y con mayor razón a los de pedidos ya, que ellos pagan extra por tener calidad en cuanto a productos. Los limones, los limones que no han bajado los limones. Ya le vamos a preguntar, está el Ceremi a mi lado, de ahí nos quejamos con el Ceremi. No han bajado los limones. Es que los limones no bajan en esta temporada, no por Semana Santa. Tiene que ver con que la temporada de limones chilenos, por decirlo así, aún no comienza. ¿A cuánto está el kilo? A 2.000. A 2.000 pesos. Te escucho, Miguel Ángel. Mire, es que hay mucha gente que no conoce el sistema y lo único que piensa es que va a pagar más caro. El precio de 1.000 pesos los tomates. Para mañana voy a poner alguna oferta en la aplicación. El precio de 1.000 pesos el tomate, ¿es el final que yo pago o tengo algún recargo por el reparto a domicilio? Me preguntan desde el estudio que el precio. Aquí tenemos a 1.000 pesos, ¿cierto? 1.000 pesos los tomates. El precio que paga la gente son 1.000 pesos. Pero acá, por la aplicación están pagando 1.590. Yo lo tengo este a 1.500 y por la aplicación va a pagar 1.590. Es decir, ¿90 pesos más? Claro, no todos los precios son excesivos ni son el doble, sino que algunos sí, efectivamente, tienen un porcentaje el cual el cliente está dispuesto a pagar por calidad. Pero tampoco es que estemos hablando de que va a pagar 3.000 pesos, son 90 pesos en este caso. En este caso no sucede ni va a suceder. Y menos con el tema de la pandemia porque yo voy a hacer algunas ofertas para mañana. Por ejemplo, yo tengo paltas a punto que las voy a poner al costo. Entonces, eso va a ser bueno también para la gente porque aquí a nosotros, a todos los chilenos nos gusta mucho la palta. La palta se puede comer con tomate, con todo se puede comer. Ahora los que conocen de paltas saben que hay distintas calidades. Había una palta mexicana que estaba barata. Entonces la gente decía, oye, ¿cómo tan barato acá y cómo tan caro en otro lado? Pero tiene que ver con eso, con la calidad de los productos. Entonces aquí, para que la gente esté tranquilo, no es que va a pagar un precio excesivo por los productos, sino que va a ser muy similar al valor que lo compran acá. A ver, Carlos. Los clientes entienden que aquí se paga una comisión. Entonces esa comisión es la que se le aplica a los productos. Y esto va a ocurrir en cualquier restaurante, en cualquier negocio. O sea, tú vas a comprar un sándwich al local y después lo pides por la aplicación y tiene otro valor. Entonces esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Los valores de las frutas, verduras, legumbres, cualquier cosa, tiene un valor agregado. A ver que estas aplicaciones generalmente tienen cupones de descuento, así que eso también es importante. Te escucho, Miguel Ángel. Hay varias consultas que comienzan a aparecer inmediatamente. Esos 90 pesos extra que pago por el kilo tomate, ahí por la aplicación, es el mismo valor si yo lo pido en el centro de Muco o si lo estoy pidiendo de San Ramón o Labranza, por ejemplo. O sea, no depende de la distancia el valor, depende del comercio. Son comisiones distintas dependiendo del rubro, Miguel Ángel. Perfecto. O sea, yo lo pido desde Labranza, son 90 pesos más. Donde pidas el producto acá va a valer eso. Perfecto. Porque la aplicación te lo da predeterminado. Eso es en estricto rigor lo que sucede. La aplicación te da predeterminado el valor, pero no depende de la zona geográfica, sino que depende del producto propiamente tal. Entonces, lo que nos explicaba Alejandra, fuera de micrófono, para poder entenderlo, porque la comisión no es la misma en todos los lados. Entonces, por ejemplo, un restaurante paga, no sé, 300 pesos más. Acá pagas 90 pesos más. Y va a depender del rubro y no de la distancia. No sé si me queda más claro decir. Sí, claro. Es que la gente se está preguntando, va a tener que ingresar de manera obligada a quien quiera tener productos este fin de semana a esta aplicación. Ahora, los 90 pesos son por los tomates, 100 pesos serán por las faltas. Cada producto tiene un recargo por el flete, ¿verdad? Y al final lo que yo pago es el precio total por todos los productos que compré. ¿Es así? Así mismo es, así mismo es. Pero no va a ser un recargo tan elevado, que era lo que nos explicaba Alejandra. De hecho, va a tener ofertas durante este fin de semana con productos que van a estar al precio costo, con un descuento. Obviamente, esta es una alternativa, porque existen otras alternativas. Hay algunas personas que lo van a hacer vía telefónica los sistemas de delivery. Esta es una alternativa en la que trabaja Alejandra junto a otros 12 locatarios de Bandejón 1 y 2. Entonces, eso obviamente es una alternativa para la gente que realice sus compras de verduras, de fruta y verduras, en este caso, como es lo que se vende. De hecho, a través de redes sociales, por lo menos yo he visto varios locales, por ejemplo, carnicerías que están ofreciendo un sistema de delivery a través de sus redes sociales, donde uno envía el pedido y ahí va llegando con la compra. Entonces, depende mucho, mucho, como te digo, del comercio y de cómo se va a trabajar. En este caso, está trabajando con esta aplicación que es pedido ya, pero hay hartas aplicaciones más de sistema de delivery y hay otros que son más artesanales, que son por la vía telefónica. Así es. Como le digo, la gente tiene esa desconfianza que pasa fundamentalmente por el tema de los precios. Sí, pero no va a subir tanto, Miguel Ángel, el valor con respecto a esa situación, para que la gente esté tranquila también en ese aspecto. Seremi, bueno, importante señalar, se viene un fin de semana de confinamiento total, el primero que tenemos, donde no van a haber permiso. Aquí tenemos una alternativa concreta. Nos decía Alejandra, trabaja con otros 12 locatarios donde se va reactivando, pero, ¿qué pasa también con el resto de la... La pregunta, ¿qué pasa con el resto de la Feria Pinto? O sea, yo creo que tenemos que contextualizar las cosas en ese sentido. Es un fin de semana, son dos días y es muy necesario. Cuando estamos con las cifras de nuevos contagios diarios, alrededor de los 500 contagios en la región, tenemos que tomar una medida. De una u otra manera, siento que todos tenemos que hacernos responsables desde el comportamiento que tuvimos como sociedad. No estoy apuntando a unos o a otros, pero lo pudimos ver en el centro de Temuco, lo pudimos ver en la zona lacustre durante el verano, que hubo mucha gente que a pesar de que estábamos o en transición o en preparación, no tuvimos como una, digamos, en apertura inicial, pero sí tuvimos en preparación y en transición. Y esto finalmente implicó, yo creo, que un aumento de los contagios y hoy día se hace necesario este confinamiento que es solamente de dos días. Ahora estamos en cuarentena y se ve repleta, poblada. El llamado es a prepararse, el llamado es a poder comprar hoy día, poder juntarnos, ¿cierto? Si son solamente dos días, hay mucha gente que dice, claro, pero a la gente trabaja, pero siempre hay alguien en la casa, un vecino, un pariente que puede hacer las compras por todo, organizarse para poder este fin de semana estar. Y finalmente, si no pudo hacer las compras, está esta alternativa que nos plantea Alejandra y los 12 locatarios de la Feria Pinto que está operando desde octubre del año pasado con pedidos ya para que puedan hacer sus pedidos aquí mismo con la fruta fresca, la verdura fresca tan propia de la Feria Pinto. Así es que solamente felicitar a Alejandra, los locatarios que han sido capaces de organizarse e invitar a la comunidad a que también pueda usar esta aplicación, a que pueda seguir comprando en la Feria Pinto porque el campo no para y la cadena de suministro agroalimentaria, que ha sido el gran esfuerzo del Ministerio de Agricultura, ha podido seguir funcionando gracias a esta capacidad que tienen algunas personas, precisamente como Alejandra, emprendedora, de estar al día, ¿no es cierto?, con la tecnología para poder seguir en estos procesos de venta y de comercialización de productos agroalimentarios. Muchas gracias, Seremi, es importante señalar que la Feria Pinto no ha parado en toda la pandemia, eso es destacable. No ha parado, no ha parado. Es destacable, totalmente destacable. Mira, las castañas, 2.500. Carlos. ¿Cómo han estado las ventas hoy día? Hola. ¿Talento todavía? ¿Se ve harto movimiento? Se ve movimiento, pero no compran. Ah, esto es serio. ¿Andan algunos paseándonos? Sí, en la mañana temprano empecé bien, pero ahora se paró. Está la gente más paseando que comprando. ¿Qué es lo que anda haciendo? ¿Está parado? ¿3.000 los peñones del año? Del año, sí. Muchas gracias. Muchas gracias que estés muy bien. Te escucho, Miguel Ángel. La preocupación cunde entre los seguidores y la gente que hoy día está tomando conciencia de lo que pasa sobre 7.000 casos en las últimas horas en el país. 606 en la Araucanía. 606 casos nuevos de COVID-19 registrados hasta las 21 horas de ayer con 2.912 casos activos. Nuevamente rompemos la cifra, Carlos. Sí, y a eso tenemos que sumar que por primera vez en este año y un poquito más de pandemia, Temuco, la capital regional, tiene 1.000 casos activos, 1.081 casos activos Miguel Ángel. Entonces yo creo que hay que dimensionar esa situación. ¿Sabes qué? Pasa y nos pasó a nosotros, que andamos acá reportiendo. Nos fiscalizaron Miguel Ángel. Muy bien. Sí, se fiscalizaron solo, me dijo caballero. No, me dijo se fiscalizan solo porque nos están fiscalizando. Y me fiscalizaron, pero de todo, me fiscalizaron a mí nomás. No sé por qué. No sé por qué fui solo el único fiscalizado. Pero usted anda con permiso, ¿no es mayor problema eso? ¿O no tiene permiso? No, si yo tengo permiso, ando con mi carnet, con mi credencial y con mi permiso. Yo no tengo problema en que me fiscalicen. De hecho, creo que en el año, como la tercera o cuarta vez que me fiscalicen en todo el año. Pero a lo que voy es que no nos fiscalizaron a todos. Solo a uno. Noté un poco de discriminación en ese aspecto. Hola señora, ¿cómo estás? Le puedo quitar un segundito. ¿Haciendo compras para prepararse para el fin de semana? No, no. Solamente comprando algo que necesita detergente. Oiga, ¿qué le parece que haya confinamiento total este fin de semana? Que no se pueda salir de las casas, que no se den permiso. Siempre que vaya en beneficio de todas las familias, bueno. Pero la gente igual sale, no hay poco control. Encuento yo, yo he tenido que salir por el problema de salud. Tengo que asistir al quinesiólogo que tengo este brazo fracturado. Y sabe de que me encuentro todos los días en el centro con las mismas caras. Andan todo el día en la calle. Los malandrines, los malandrines, no hay ningún control. Están llenos de malandrines. Y nadie los fiscaliza ahí. Eso es lo que más molesta a los que han estado más tiempo encerrados. Sí. Yo respeto todo lo que dicen. Las mascarillas, el lavado de manos, ando con todas mis cosas. Pero tengo que salir por problemas de salud. Yo voy al quinesiólogo, pero no saldría. Y aproveché y pasé al supermercado. Anda con su permiso entonces ahí de dos horitas. ¿Le alcanza el permiso o es muy... No, está bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Ahí tiene razón los señores. Hay mucha gente que sale sin permiso, Miguel Ángel. Y obviamente hay personas que llevan un año confinado. Y eso obviamente genera una molestia. Porque ellos sí y yo no. Todas las razones de lo que plantea la vecina. Que además está con un tratamiento médico. Entonces se entiende con mayor razón. Yo creo que ese bandejón es... Gracias por ver el video.